Se estrenó este fin de semana, muchas personas se cedieron, sí, te estoy hablando del viaducto Belisario Salinas, allá en Sopocachi, pero se presentan también algunos inconvenientes, aunque quedó muy lindo, ¿no, Claudio? Así es, ha quedado bastante bonito, esto es parte del programa de acupuntura urbana, y yo me encuentro en este momento con el coordinador del programa Mil Colores, Vladimir Ameler, que nos va a estar explicando que este ha sido un trabajo conjunto también con las personas y los vecinos del lugar y muchas otras instituciones. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, sí, muchísimas gracias. Efectivamente, el viaducto Belisario Salinas no solamente es una obra de infraestructura, hemos querido darle un sentido, un concepto, y ello se expresa en el muralismo que hemos trabajado a lo largo del viaducto, con tres murales muy importantes que tienen que ver con la recuperación de nuestra fauna. En el municipio de La Paz, especies, dos especies que están en riesgo de extinción, y que queremos generar una conciencia sobre la importancia que tiene conservarlos y cuidarlos. Este trabajo no ha sido en solitario, el gobierno municipal, con el programa Ciudad de Mil Colores, lo que está buscando es generar espacios de co-creación con la ciudadanía, por ello los colectivos urbanos huacos, el movimiento Pro Pacha, ha sido parte de esta iniciativa, igual que la promoción del Colegio de la Unidad Educativa Ecuador, quienes han participado en este trabajo, y que ustedes van a poder ver en los conectores que están al interior del viaducto, hay ciertas imperfecciones propias del trabajo voluntario, de jornadas nocturnas, de domingos en la noche, donde la gente, de manera muy solidaria, ha estado participando de esta tarea, con el objetivo de darle color, darle sentido, y participar justamente de esta invitación que ha hecho el gobierno municipal, y de lo que se trata es de co-crear la ciudad, reconstruirla sobre bases distintas, donde la ciudadanía esté altamente involucrada. Claudio. Bueno, cuando hablaba y conversaba con él, me decía, pues, que hay bastantes políticas que se van a aplicar, van a haber bastantes proyectos, los cuales van a estar ahora, pues, disponibles para toda la población, de hecho, también vamos a estar hablando qué se va a hacer en la Plaza Baroa, pero ahora es importante ver si es que ya están cuidando el lugar, estamos recorriendo, de hecho, la zona, y en este momento estamos viendo todos los murales que hay aquí, los vidrios, de hecho, que representan la Batalla del Pacífico, en este caso, la Guerra del Pacífico, pero miren acá, ya han pintarrajeado. ¡Ah, no! Aquí hay rayones. ¿Por qué son dañinos? Y son cosas que realmente hay que decir a la población. Sí. Lamentablemente son ya daños que se ocasionan. Antes habíamos visto que cuando hubo la entrega también de otra obra, en otro lugar, se habían robado los vidrios directamente, así que recordamos a la población que esto es algo que embellece la ciudad y que se tiene que cuidar. De hecho, el programa va a ese punto. Claro. De embellecer la ciudad, se están ampliando incluso las aceras para que la gente pueda transitar con normalidad. Estamos entre la avenida 20 de octubre y la avenida Estario Salinas, y si la cámara puede enfocar por allá, por favor, podemos ver que la vía de los autos es más tranquila. Ah, bueno, sí. Más angosa ahora. Bueno. Mientras que la zona de los pelotones está más amplia, ¿verdad? Claro. Así es. Justamente este programa Ciudad de Mil Colores se está tratando a través de la acupuntura urbana, rescatar y valorizar los espacios públicos, fundamentalmente para el peatón. En esta calle le hemos logrado aumentar las aceras en 2 metros 30 a cada lado, lo que va a permitir un mejor desplazamiento a la gente, una mejor permanencia de los mismos en su propia ciudad, y además con la forestación, con la iluminación necesaria para que estos lugares se sientan como coloridos, se sientan amigables y fundamentalmente seguros. Claudio. Por eso estamos muy contentos porque la respuesta ha sido muy positiva. Te escucho. El color, el color... Hola, hola, te escucho. ...para que la gente tenga una mejor relación. Muy bien, Claudio. Quiero pedirle, por favor... Estamos justo ya. Sí, le agradezco mucho, mucho al responsable del municipio por explicarnos a detalle en lo que consiste esta obra. Mira, miren los arbolitos incluso, ¿no? Que les han puesto una malla para protegerlos, para darle lo que necesita la paz. Después de tanta edificación, necesitamos también aire puro y los arbolitos nos ayudan en ello. Si Juan Carlos nos puede ayudar un poco para ver si se ha descongestionado o no esta vía, es lo que queremos ver, y la gente también que está saliendo de clases, ¿quiere saber lo que dice? Bueno, a ver. Sí, están más descongestionados, la verdad, como podemos ver. Sí, sí. Y esto es algo que quiero que enfoque la cámara. Estamos en este momento viendo esa armonía que se estaba logrando con los árboles. De hecho, estos árboles, para que tengan este tronco, tienen que tener más de cinco años incluso. Cinco años. Entonces, no es algo que crece la noche a la mañana. Lamentablemente, como podemos ver, se han cortado, se han talado estos árboles, que no son parte de la propiedad privada, sino esta parte ya es parte de la infraestructura pública, es parte de la población, es parte de todos. Y lamentablemente, como lo estamos viendo, miren, este es el tronco. ¿Quién lo hizo? Para que el arbolito ya esté en este lugar, así, tiene que crecer cinco años. No puede ser. Pero, lamentablemente, ¿se van a dar algunas sanciones a, en este caso, al negocio que hizo eso? Nos hemos encontrado con la ingrata noticia, ¿no?, de que ni bien hemos ampliado la acera para el peatón, hemos acondicionado un área para que la gente pueda permanecer y sentarse con banquetas. Pero, además, estas cardineras centrales que están permitiendo que tengamos arbolado algo tan escaso en nuestra ciudad, nos hemos encontrado con la infeliz noticia de que la han talado, prácticamente. Y esto, obviamente, va a ser sujeto de un informe y una denuncia, porque no podemos permitir que los esfuerzos que hoy día estamos realizando, con el color, con la iluminación, con la forestación, para mejorar y poner mucho más amigable y habitable nuestra ciudad, se vean manchados por este tipo de torpezas, ¿no?, torpezas con el espacio público, torpezas con el arbolado de nuestra ciudad. ¿Cuál ha sido la excusa que ellos han dado, tal vez, su aclaración de por qué han talado eso? No lo sabemos. Vamos a... Se ha hecho a través de la subalcaldía una denuncia y Medio Ambiente procederá a realizar el informe para notificarlos sobre el error que han cometido. Me parece, como les digo, un atentado contra la ciudad que esperamos logren revertirlo. Bueno, qué triste, ¿no? Yo diría más bien un esfuerzo de la naturaleza en medio del cemento, de las edificaciones, y no falta alguien que no conoce, lamentablemente. No sabemos si por error, por comodidad, porque se vea su negocio. No lo sabemos, se va a investigar, pero cortan así los arbolitos que van a demorar. No han tardado cinco años en crecer. Ay, no. De verdad que da mucha rabia, mucha impotencia. Bueno, Claudio, dentro de todas las buenas noticias, esta importante entrega, mire con lo que nos encontramos, ahí está. Sanción para la persona que lo hizo. Ojalá, ojalá se proceda con eso. Gracias, Claudio. Más adelante nos muestra si esta calle ya se ha descongestionado con justamente este viaducto. Vamos a estar un poco más en la esquina, pero ya usted lo puede utilizar. Cuide, por favor. Es el lugar que envellece la paz. Cuídelo. No grafitee. Protejamos lo que hace ver más linda esta ciudad. Continuamos. 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 Continuamos.